En helicóptero debió ser evacuado un hombre de 64 años que fue mordido por una serpiente en zona rural del municipio de Sonzón. Este accidente ofídico se presentó el pasado lunes 29 de julio en la vereda El Coco del corregimiento Río Verde de los Montes. Es así como se empieza a coordinar un operativo desde aquí desde la Secretaría de Salud, se reporta lo que es el crudo departamental. El municipio de Sonzón nos ayuda con lo que es planeación para la coordinación de lo que son las coordenadas donde se encuentra la persona. Con el fin de poder atender al paciente de manera inmediata y así evitar que el accidente causara una mayor afectación, se pide apoyo a la Fuerza Aérea Colombiana. A raíz de que nos reportan de que la picadura de la culebra es una mapaná, esta culebra es altamente letal, entonces pues tenemos que hacer la gestión en un tiempo récord, es por eso que se hace necesario el traslado en helicóptero del paciente y la Fuerza Aérea en articulación con el crúe pues es la que nos colabora con todo este proceso. Si este recorrido se hubiera hecho terrestre pues hubiéramos tardado más porque habría que ir hasta Argelia, de Argelia trasladarnos a esta vereda que está aproximadamente ocho horas de la cabecera municipal. El hombre fue trasladado en helicóptero hasta la base militar del municipio. El hospital nos colabora con lo que es la ambulancia y contamos con surocteofídico en el hospital, la S de San Juan de Dios del municipio, donde se estabiliza, donde se le colocan todos los medicamentos necesarios y hoy por hoy se encuentra en un nivel de atención mayor.